Bueno, continuamos con charlas de café y por supuesto, además de hacer un recorrido por cada uno de los espacios que está reactivando sus propuestas culturales, también tenemos que hablar del regreso a clases tan ansiado y que requiere también de ir haciéndonos de los kits escolares de los chicos durante el 2020. Estudieron desde casa, no perdieron lápices, no perdieron mamá, pero seguramente muchas cosas hacen falta. Así que nosotros llegamos hasta la papelera de este espacio que hace algunos meses se ha ampliado y se ha renovado y que nos va a contar un poquito cómo están viviendo desde lo comercial el regreso a clases. Me parece que es muy movido. Estamos aquí con Alexis Campisi que es encargado del espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, tal cual como vos lo decías. Los chicos están con la ansiedad de querer arrancar las clases. Yo creo que lo más lindo de volver a clases era esta parte de comprarme los útiles. No sé cómo lo viviste vos, pero a mí me encantaba. Tal cual, sí. Es llenar un lápiz, una bombarera, lo que más me motiva a devolver el colegio. Sí, tal cual. Las compras es fundamental. Y más, bueno, nosotros acá en el local lo que tenemos es un espacio para chicos que requiere, digamos, de juegos en el patio. Tenemos una sala de dibujo. Se puede ahora utilizar. Exacto. Es un local amplio, grande. Se puede venir tranquilamente con los chicos, con la familia entera, para recorrer, mirar. Con tiempo, digamos. No tiene que ser un trámite. Exacto. No tiene que ser un trámite. La gente puede venir. Es autoservicio. Estamos con dos compañeras más que, bueno, estamos continuamente con lo que es el apoyo, también, digamos, de lo que necesiten. Y, bueno, después, nada, los chicos súper contentos. Vienen, recorren, miran, andan. Le gusta venir, le gusta venir, sí. Es que es Disney para ellos, ¿no? Y, además, hay tantísimas novedades porque el mercado de la librería se ha ido ayornando muchísimo. Siempre ha ofrecido cosas tentadoras para los niños, pero ahora, bueno, los útiles de repente se convierten en juguetes y esas cosas. Tal cual. Es un rubro que va avanzando en lo que es la tecnología y nada. Ampliamente es un rubro que tiene muchísimas cosas. Trabajar con los niños es muy lindo. Sí, tal cual. Es hermoso. Sí, sí, sí. Muy bien. Ustedes tienen, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con básicos. Me imagino que también propuestas para todos los bolsillos. Pero contame en cuanto a lo que son las novedades del año. Si es que hay personajes, viste, que lo que es librería se manejan con personajes que están de moda y demás. ¿Cómo viene eso? Que, bueno, el mercado estuvo un poco parado. Sí, sí. Eso, bueno, estamos, digamos, al tanto de todo lo que es la moda. Sí, eso es. Hacemos hincapié siempre en eso y más en este local ahora que es amplio, grande y estamos en todas las novedades. Porque a veces hay chicos que vienen y nos dicen que están más informados que nosotros. Te tenés que poner al tono. Exacto, exacto. Lo escuchamos a ellos y estamos trabajando con eso. Y también déjame comentarte que estamos con el tema de la gran barata. Como todos los años, tanto en el local de Castel y Betolaza, que ahí dimos inicio, y acá en San Martín 275. Estamos siempre trabajando los mejores precios. Sí, hay gente muy contenta con eso también. Sí, es sumamente un apoyo a la comunidad, ¿no? Sabemos, lo decíamos al comienzo del programa, que en un año difícil requiere un esfuerzo. Volver no solamente son los útiles, hay que comprar el uniforme, la ropa, todo. Así que, bueno, es una oportunidad. La gente debe mirar precios. Exacto, sí. La gente recorre, mira, y nada. Nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en eso. Digamos que nos ponemos del lado de una familia que tienen dos o tres chicos en el cole, a eso le sumás el uniforme, zapatillas, todo. Entonces, nosotros siempre tratamos de hacer, en lo que es temporada escolar, la gran barata. Ya muy conocida, digamos, por lo que es la ciudad de Tres Arroyos. Bueno, gente de la zona debe venir también. Sí, gente de la zona también tenemos. Tenemos muchos clientes de Chávez, lo que es Cascallare también. Tenemos, sí, varios. Ustedes ahora están de lleno con lo que tiene que ver con clases, pero por supuesto trabajan también con todo lo que tiene que ver administración, oficinas. Bueno, tienen también, estuve recorriendo, pero hay unos muy buenos artículos de marroquinería. Me di unas cartelitas que son las minivacs, que son tendencia ahora, que se vienen para poner celular, llave. Solamente a mí no me gusta salir con carteras muy grandes, la verdad, no con las cosas en la mano. Muy buenos productos. Sí, sí, eso es, digamos, cuando inauguramos, que fue el 3 de agosto, le dimos un inicio en lo que es ese rubro. Ahora estamos con lo que es... Escolar a pleno. Escolar a pleno, que no haga falta nada para los chicos. Pero sí, lo tenemos, eso lo tenemos, eso no cabe duda. Además, hoy en el Día de la Mujer, chicos, aparte yo les tiro la data. Contame cuáles son las cosas que más salen en términos escolares, porque mochilas, por ejemplo, me imagino que sí, pero también hay muchos que la tienen del año pasado, pero bueno, los útiles sí o sí hay que comprarlos. ¿Qué es lo que más está saliendo? Sí, el tema de la mochila ahora es como que cada escuela tiene un protocolo. Entonces nosotros nos estamos adaptando al protocolo que da la escuela, digamos, el municipio. Entonces, hay escuelas que sí pueden llevar mochilas, hay escuelas que no pueden llevar mochilas, así que estamos en eso. Y lo que más sale es lápices de colores, cuadernos, que los chicos tuvieron en las casas, pero eso lo utilizaron como entrenamiento. Claro, por supuesto. Después, me imagino que previo a esta etapa de regreso a clases, lo que se llevó es mucho material para la recreación, porque hubo que poner a los niños a pintar, a dibujar, a hacer manualidades. En eso también ha habido un montón de novedades y cosas que inclusive a los grandes nos gustan mucho. Sí, tal cual. Igual los chicos es como que tuvieron, digamos, una clase... ¿Virtual? Sí, virtual, donde utilizaban cosas. No era una, digamos, como si fuera la escuela, pero le daban, digamos, utilización a los útiles, tanto para entretenimiento como también para lo que fue clases virtuales. Sí, tenían que presentar trabajo y demás. ¿Hay papeles? Hay papeles, sí, papeles, lápices de colores, mucho de eso, sí. En el mundo de los cuadernos, que para mí es un paraíso, yo soy fan de cuadernos, tengo para todo, me gusta mucho escribir, anotar y demás, y ha ido avanzando mucho. Antes el cuaderno era un objeto de utilería nada más y ahora viene con tapas de diseño, de colección. Sí, bueno, como lo habíamos nombrado antes, es un rubro que no para, o sea, siempre va avanzando y nada, viene todo cada vez mejor, siempre viene, digamos, para mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a personajes, contame, estoy un poco out yo del tema, ¿qué están pidiendo los chicos? Bueno, están con el tema de los zombies, sí. Un poco de miedito a mí, pero ellos están fanatizados. Sí, sí, ellos están contentos y creo que es algo que está muy de moda. Vía, en lo que es caso de nenas, sí, viene completito eso. Todo lo que es también lentejuelas. Lo que es lentejuelas. Y lo son las niñas. Sí, todo lo que son cartucheras y eso ahora viene una cartuchera tremenda. De diseño. Sí, de diseño que son hermosas. ¿Vienen los padres con los chicos a llevarse cosas? Me imagino que algunas madres también o padres se llevan cosas. Aprovechan, sí, sí, aprovechan, aprovechan y nada, creo que es un rubro que le gusta a la mayoría. Porque tiene muchas novedades continuamente. A mí me parece el paraíso, yo me puedo perder acá y demás en un lugar como este que permite la exposición y como vos decís, recorrer tranquilo, ¿no? Que a veces si no está ese compromiso de que entro, tengo que llevarme a algo porque me están mirando acá, es un mini shopping. Nosotros queremos hacer hincapié que tenemos una capacidad entre más o menos 10 y 15 personas, ¿sí? Sacando a los chicos que pueden ir, digamos, a la sala de juego o al patio que están los juegos. Entonces, al ser un local amplio, la gente puede recorrer, puede mirar, puede analizar precios, eso lo compara siempre. Así que nada, invitamos a todos que pasen y que vean, es un local muy amplio para mirar, para recorrer. No es necesario que sí o sí entren a comprar. Pueden recorrer, mirar y después retirarse sin ningún tipo de problema. Seguro algo se van a querer llevar igual. En cuanto a esto que me mencionabas de lo que tiene que ver con los protocolos, me imagino que usted es muy en contacto con las escuelas y demás como para saber un poquito también, digamos, cómo funciona eso, ¿no? Siempre, siempre estamos en contacto con lo que son todas las escuelas de Tres Arroyos para ir, digamos, al tanto de todo lo que van, digamos, incorporando al protocolo. Siempre, siempre, todos los días, con mail, whatsapp, tenemos varias maestras que son clientas. Entonces, nos van, digamos, mencionando qué es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por esta nota. Me imagino que disfrutando también este momento de amplio movimiento que es sumamente necesario para el comercio, pero que también a ustedes los mantiene motivados. Bueno, muchas gracias por la nota. Y, bueno, invitamos a todos a que pasen, a que recorran y miren con los chicos y que aprovechen la gran barata que tenemos. Bueno, perfecto. Ahí quedó esta data. Entonces, este es el aporte de charlas de café para los padres y para los niños que nos estén mirando. También sabemos que es un momento en el que, bueno, también vamos a ir dando pasitos muy precavidos, viendo qué pasa con este regreso a clases, que ojalá se den las mejores condiciones para que puedan continuar durante todo el año. Nosotros tenemos que compartir más charlas de café todavía. Antes voy a hacer una pequeña tanda publicitaria y dejarles a ustedes un consejito para los que puedan disfrutar de estos lindos días de calor que nos va a dar el mes de marzo, porque así fue siempre cuando regresan las clases, regresa el calor. Pero quienes puedan aprovechar el fin de semana y tengan ganas de comerse una rica parrillada, yo los invito a que pasen por Asadorro del Flaco, que es parrilla libre, que abre también de mediodía con minutas y que tiene una parrilla completita para que les saquen las ganas.